Aquí estuvo Jesús, y al tercer día se levantó, resucitó Jesús. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Aquí estuvo, ahí dejó el lienzo. Está vacía, no es un mito, no es teoría, es una realidad. Lucas 24, versos 6 y 7. Lucas 24, versos 6 y 7. Y dicen de la manera siguiente, no está aquí. Si no, no está aquí, sino que has resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente, como hemos aprendido, la columna, esa piedra fuerte, eso que sostiene nuestra fe, es la resurrección de Jesucristo. Y cuando nosotros aprendemos a través de la Biblia que es resurrección, resurrección viene del griego inestai, que significa ponerse de pies o levantarse. También hace referencia a despertar, como si una persona estuviese durmiendo. Recuérdense que Jesús hacía mucho referencia a esto, igual a aquella niña que para mucho estaba muerta, pero Jesús dijo, tan solo duerme. Porque Él sabía que Él tenía el poder para resucitarla. Amén. Hemos aprendido mucho en este viaje, ya que estamos en el lugar de los hechos. Y podemos conectar los lugares con la Biblia y darnos cuenta del proceso que Jesús pasó para llegar a este lugar. Muchos nos hemos cansado los pies. Yo mismo que soy joven me he cansado los pies. Entonces, imagínense Jesús que pasó por un lugar que hoy en día, quizá algunas piedras están modernizadas, organizadas, pero en ese tiempo fue más difícil para Jesús subir todo ese camino para llegar a la cruz. Ahora bien, cuando nosotros nos conectamos con la Biblia, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir en el Nuevo Testamento. Me explico. En el Antiguo Testamento, número uno, no encontramos la palabra resurrección. La pregunta es ¿por qué? Porque nadie había hecho tal cosa. Nadie había resucitado. Habían profetas que oraban por los muertos y ellos se levantaban, pero nadie en sí, levantarse de entre los muertos como tal, nadie lo había hecho. Por lo tanto, ese Jesús que usted y yo creemos y servimos, fue el único que hizo lo que nadie había hecho. Él decía, yo puedo tomar mi vida, o sea, se me puede quitar mi vida y yo mismo volverla a tomar. Ese es el Cristo que usted y yo predicamos. Nuestra victoria no está en el Gólgota, porque allí Él cargó tus pecados, mis pecados y se quedaron en el Gólgota. Nuestra victoria está en que Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, esto es importante comprenderlo. La resurrección, Isaías capítulo 60, verso 1, dice, Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Este profeta habla acerca de Jesús. Para muchos, quizás la luz se había apagado, pero era el momento para alumbrar en su mayor esplendor. En los tiempos antiguos, por eso no sé si usted ha escuchado de Barrabás. ¿Ha escuchado usted de Barrabás? Cuando la gente decía, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. Todo eso te conecta con Levítico, porque en el tiempo de los sacerdotes escogían dos corderos. Y el que estuviera manchado, el que estuviera mayugado, lo soltaban al desierto. No es cuestión de lógica, es cuestión profética. Por eso la misma gente decía, suelten a Barrabás, estaban disiertos, sueltenlo al desierto. Ellos equivocadamente no entendían, pero la profecía en ese momento se estaba cumpliendo. Y en ese momento se reveló que el único que era perfecto para morir por ti y por mí no era Barrabás, sino Jesucristo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ahora, yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Ahora, si usted pagó un vuelo para venir aquí solamente a mirar, usted pagó en vano. Pero si usted se lleva una poderosa enseñanza, valió la pena ese dinero que usted invirtió. Cada lugar te conecta, no solamente con una historia, porque la cuestión de la palabra no solamente es leerla, es entenderla. Entender esa revelación, ese rema. No solamente es leerla por encimita, no, no, no. Sino comprender la esencia de la palabra. Por eso yo quiero leerte algunos principios que Dios me ha dado acerca de lo que este gran misterio acerca de la tumba de Jesús. Número uno, la tumba no tiene poder, sino aquel que sepultaron en ella. ¿Alguien entiende eso? Número dos, la muerte para Cristo fue una transición de lo carnal, o sea, lo humano, a lo espiritual. Por eso Jesús no duró mucho tiempo en la tumba, porque la tumba fue diseñada para los muertos y no para los vivos. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo se levantó con poder. ¿Alguien dice amén? Punto número tres, la tumba era nueva. ¿Cómo era la tumba? Era nueva, nadie la había usado. Estaba reservada para Cristo. Es como que si Cristo la estrenara. En otras palabras, hay dimensiones de gloria que tú nunca has probado, pero Dios te la tiene reservada para ti, para que tú puedas mover y caminar en esos nuevos niveles de gloria. Número cuatro, estaba encerrado. En otras palabras, la tumba tenía una piedra y en ese, cuando se encerró, lo llevó al secreto. Y Jesús decía que cuando tú te encierres, que ores en secreto, ahí es donde está la clave. Quizá para muchos ya se había acabado el Evangelio, ya se había acabado el Jesús que tantos predicaban, pero lo que la gente no sabía, que Jesús dijo que una semilla, para que pueda crecer, primero tiene que morir. En otras palabras, en ese momento, Jesús se preparaba para su mayor victoria. Analice esto, no fue Jesús solo que resucitó. Cuando Él resucitó, otros, dice la Biblia, que resucitaron juntamente con Él. La única caída que levantó a otros fue Jesucristo, porque Jesús es el único que puede levantar a cualquier persona de entre los muertos. Usted no está aquí para confirmar si verdaderamente estuvo Jesús ahí. Usted está aquí para recordar dónde fue que estuvo el Maestro y cómo resucitó. Así que usted se va de aquí con una fe mayor, con una certeza que nuestro Señor Jesucristo, como enseñaban los reyes, que cuando el rey se sentaba a comer y dejaba el manto, o el sudario, eso daba a entender que Jesús regresaba. Jesús dejó un sudario doblado, dando a revelar, tranquilo, yo regreso. Y con esto termino, porque no estoy predicando una o dos horas, con esto termino. Mujeres que están aquí, ustedes son precursoras del Evangelio. Analicen esto. Las primeras que se dieron cuenta no fueron hombres, fueron mujeres. No porque la mujer sea chismosa, no es porque la mujer lleva y trae, es que la mujer es informativa, la mujer informa, la mujer enseña, la mujer dice. Fue la mujer que Dios usó como precursora para que ella sea la que le anunciara a los discípulos. Ey, ya no está aquí, Él ha resucitado. Satanás engañó a Eva en el huerto, pero ahora la mujer fue la primera que se dio cuenta que Jesús resucitó. Así que mujeres, se levantan en victoria anunciando que Cristo ha resucitado. Dile al que está a tu lado, ¡resucitó! De este mismo lugar, de este mismo lugar, una piedra, una roca, soldados, se pagó dinero para difamar la resurrección de Jesús. Pero nadie pudo detener la palabra profética que ya estaba establecida. De que Él, así como Jonás estuvo dentro de un pez tres días, así estaría Cristo dentro de una tumba. Cristo resucitó al tercer día. Y esa resurrección trajo gloria, esa resurrección trajo vida, esa resurrección todavía nos convence de que Cristo vive. Nuestro evangelio no está basado en una cruz, porque ahí quedaron colgados nuestros pecados. Nuestra victoria está aferrada y nuestra fe está aferrada en un Cristo que se levantó y que resucitó. La piedra que removió el ángel se sentó en ella, porque lo que para ti es un obstáculo, para el reino es un asiento. Así se mueve el reino, así que aférrate a Cristo. Él resucitó. Escúchalo bien. Él resucitó. Él resucitó.